Para la CREME de la CREME intelectual de Francia, la Escuela Nacional de Administración, Ecole Nationale d'Administration, ENA, está por encima de todas las preferencias. La escuela es famosa por seleccionar, y entrenar, líderes en distintos campos, entre los que se cuentan los expresidentes de Francia François Hollande y Jacques Chirac, el CEO de Orange, la empresa de telefonía móvil más grande del país, Stéphane Richard, y mandatarios de otros países. Y en su lucha por hacer parte de estas prestigiosas aulas, muchos se esmeran para pasar el riguroso examen de admisión, e incluso lo repiten varias veces. Decidido a calmar las protestas de los llamados Gilets Haunes, chalecos amarillos, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a proponer abolir la ENA, según un texto que fue filtrado por los medios franceses. Si queremos construir una sociedad con igualdad de oportunidades y excelencia a nivel nacional, debemos restablecer las reglas de reclutamiento, carreras y acceso a los escalones más altos de la administración pública, se lee en el texto. Es por esto que debemos cambiar el sistema de entrenamiento, selección y desarrollo profesional con la supresión de la ENA y otras instituciones similares, continúa el escrito. Los medios franceses señalaron que la frase hacía parte de un discurso dirigido al país después de dos meses turbulentos por las movilizaciones de los chalecos amarillos. La Escuela Nacional de Administración fue fundada en 1945 por el entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle, inmediatamente después de la Dos Guerra Mundial. Antes de la fundación de la ENA, cada ministerio tenía su propio proceso y estándares de selección, lo que solo servía para facilitar la existencia de círculos cerrados que favorecían en esos cargos a la clase alta. La ilusión era atraer más gente desde las provincias, menos parisinos, menos burgueses, una social democratización, explicó el profesor Jan Michele y Merido Zanz, un académico que lleva años estudiando la ENA. Pero mientras fue diseñada como un ejemplo de meritocracia, varias investigaciones indican que los padres de los estudiantes de la ENA o son funcionarios públicos o directores ejecutivos de grandes empresas. Muchos ministros, presidentes, primeros ministros de Francia se han graduado en la ENA. La mayoría de los CEO de las principales empresas francesas son egresados de este instituto, aunque no haya sido creado con esa intención, explicó Emery Dauzanz. El problema es cultural. Es un pequeño mundo de familias burguesas. Si estás lleno de dinero, pero sin cultura ni educación, no estarás ahí, agregó. El sistema de admisión es dividido en tres partes incluye componentes escritos y orales que evalúan a los candidatos sobre su conocimiento de temas como la economía, el derecho y las relaciones internacionales. El más temido de los exámenes es el gran discurso oral, un examen ante un jurado en el que se les pide a los candidatos que hablen sobre un tema en particular, que puede ser cualquier cosa, desde tecnología o política hasta un género cinematográfico. Este método tiene sus críticos, que dicen que la ENA es una institución arcaica que mantiene a la gente común fuera del poder, mientras que otros la defienden señalando que este riguroso sistema de entrenamiento ubica a las personas más calificadas en las posiciones adecuadas del sistema público.